buenas noches mi gente le habla labor y cua saludos esperamos que se encuentren bien entonces el flyer para este domingo para rai y mayo 4 a 10 todavía no tengo el flyer de world green hasta mañana tan prontito lo tenga los tiro al aire al igual que los cupones no los tengo porque no me han llegado tan pronto los tenga los tiro al aire para que los vean ok vamos rapidito si oye un alboroto es miren en la parte de atrás compras uno y uno free y te van a descontar dos dólares del galón de leche con la compra de dos cereales con la leche te descuentan dos dólares por la leche ok en mi tienda está a creo que a tres dólares con veintinueve centavos no sé cuánto está en su tienda compras uno y uno free 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 y con la compra de 25 dólares te devuelven 10 dólares si ustedes dan el 20% de descuento no se olvide comprar un poquito más de 25 porque eso siempre se me olvida para que le den sus 10 dólares ok dos por dos si te devuelven dos dólares lo puedes hacer dos veces por tarjeta dos y devuelven dos dólares lo puedes hacer dos veces por tarjeta cuatro veces por tarjeta aquí compras 30 dólares en estos productos y te devuelven 15 dólares dos veces por tarjeta aquí lo dice aquí compras dos productos de estos marcas y un little cosmetic bag and wallet y te devuelven 5 dólares lo puedes hacer dos veces por tarjeta compras uno y uno free compras 25 dólares te devuelven 5 compras 15 te devuelven 5 compras 20 te devuelven 10 compras 25 te devuelven 5 999 compras uno y te devuelven 2 dólares puedes hacer dos veces por tarjeta compras uno y te devuelven uno uno por tarjeta ahí lo dice el límite aquí compras el paquete de aquí compras 30 dólares te devuelven 5 en estos productos wow esto está carísimo te devuelven dos dólares dos veces por tarjeta dos veces por tarjeta compras uno y el segundo y no compras dos y el tercero es free buy two and get one free son compras dos y el tercero es free y te devuelven dos dólares con la compra de tres guau no vale la pena mi opinión verdad buy one get one 50% off en los productos de cosméticos estos son los productos neutro llenas compras uno y el segundo 50% off con la compra de 20 te devuelven 5 dólares aquí te devuelven 6 dólares compras uno y el segundo a mitad por ciento dos compras dos y te devuelven 4 compras uno y el segundo a mitad por ciento dos de wet and wild se supone que este domingo llegue un cupón de wet and wild esperalo tranquilita esperemos que a mí me lleguen compras 15 te devuelven 5 en estos productos john frida compras uno y el segundo a mitad por ciento dos se supone que llegue un cupón del alma y veremos a ver si vuelve y llega el mismo cupón de cuatro dólares que se supone buenísimo compras uno y el segundo a mitad por ciento off compras 20 te devuelven en estos productos compras uno y el segundo a mitad por ciento con la compra de otro devuelve entre dos veces por tarjeta dos veces por tarjeta y viene con productos a poner de go to be este domingo viene un cupón del frutti de dos dólares este domingo lo que he visto en el preview no he visto los cupones entre mis cupones yo no no tengo no lo tengo no lo he visto no sé lo que me va a llegar compras uno y no free compras 30 te devuelven 10 compras un segundo a mitad por ciento compras un 50 por ciento off y te devuelven dos dólares con la compra de dos este flyer vino una porquería una porquería al igual que el de cv no he hecho transacciones gente no sé si puede hacer transacciones voy a trabajar en eso ahorita ya son las ocho de una noche ni he comido número 29 y te devuelven cinco dólares uno por tarjeta voy a hacer estos vídeos para que tengan la primicia de los flyers sentarme comer algo y para ver si puedo bregar en las transacciones si no más tarde al sábado si puedo se las tiro ok tampoco tenía computadora y mi esposo me regalo una compras una y una cincuenta por ciento cinco dólares ok está bueno está bueno ahora que viene para el verano está bueno también guapo te devuelven 20 dólares en la compra de dos dólares con la compra de dos veces por tarjeta estos son productos marca rai8 ok devuelven 3 dólares en vitamina no estos son pain relievers no viene muy bueno la verdad no me llama nada la atención nada me llama la atención compras una de cinco de los tiempos compras dos y te devuelven cinco dólares ay perdón compras una y la segunda mitad por ciento dos te devuelven dos dólares con la compra de diez está ahí está carísimo lo único que me llamó la atención fue este que son cinco dólares absolutamente free la maquinita de control next si usted todavía tiene el libro de diabetes book de walgreen hay un cupón de la control next si tiene ese cupón lo que le recomiendo es que le corten walgreen para que la puedan usar un cupón manufacturado no va a tener ningún problema pagaría cinco dólares y te devuelven cinco dólares uno por tarjeta que este sería el único freebie para esta semana si usted tiene el bendito cupón de cinco dólares ok esto es lo único bueno esto es todo para esta semana para rai8 no hay mucho no hay mucho tan pronto tenga el de walgreen que mañana los zumbos al aire al igual que los cupones para que lo vean con tiempo ok si usted me ha comprado algo o me ha pedido algo y no lo ha llegado por favor déjenme en dicho con tiempo para ver si yo puedo resolver el problema del correo si no me lo dicen con tiempo yo no puedo hacer nada ok estoy teniendo muchos problemas con el correo lamentablemente ya no sé que se le da muchas quejas he ido he puesto papel y ya no sé ya qué hacer con el correo me disculpen verdad está fuera del alcance mío cuando yo envío algo el correo yo lo pago yo le envío su número de recibo está fuera del alcance de mío en esa área pero si trata de resolver el problema pues pues por qué no pero díganmelo con tiempo ok bueno esto es todo que pasen bonito día una bonita noche gracias a todas por su sintonía y este es el fly para este domingo mayo 4 al 10 ya mismo le voy a tirar a la familia y dolor me acabo de llegar espira el sábado yo no sé para que me lo mandan por correo cuando espira el sábado pero para que lo vean ok bueno esto es todo que pasen lindos días saludos y nos fuimos gracias